sí es el 2 voltios y cuál es el ground de 12 voltios o sea que en ese que se señala en ground ese que están señalando ahí viene con el dedo señal en ground de 12 voltios ahí viene con su sonda viene con su sonda el ground de la sonda color rojo entonces se va a gnd del 12 voltios señalada general desconecta los dos no hay eso y alguien que y otra y el computador también ahorita me damos muestran también la pantalla en el escritorio del computador es el que es el canal 1 muestra en el osciloscopio y cuánto tenemos 1 2 3 4 5 6 en canal 1 colócale a en vez de por 1 colócale por 10 y en por 10 ahí donde dice el voltaje colócale en voltaje el canal 1 colócale a ver si como uno un voltio por cada por cada uno un voltio uno de allá aparece búsqueda un voltio hay 5 voltios no no hay en por 10 pero en el ahí en voltaje por 555 voltios desconecta el proceso y ahora vamos a medir el de cual 5 voltios eso eso y el del ground y la misma operación entonces ya esté la sonda ya en este momento se puede quitar de factor por por 10 quítenle ya el factor de multiplicación de la sonda que ya no esté por 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 10 sino por 1 muchos centros déjale ahí por 5 con bueno 2 y quiere colócalo entonces por 5 nuevamente por 5 voltios y el multímetro donde está muestra en su multímetro listo entonces el multímetro lo vas a colocar en voltaje continuo en el tiempo enfoca maravilla el multímetro colócalo en voltaje continuo en el tiempo vamos a medir 5 voltios creo que rango sería de 0 a 20 continuos en el tiempo listo y las ondas roja positiva y negra que es ground entonces vamos a medir son los 5 voltios que están en nuestro en nuestro adaptador atx entonces viene la sonda roja viene al positivo con el dedo cuál es positivo donde está la sonda del osciloscopio listo ahí colócalo ya está aprendido el multímetro cierto y como yo hice esta mañana entonces también muéstrenme el muestre en conector atx cuánto está mostrando el multímetro compañeros ya hicieron en su primera práctica con todo osciloscopio multímetro y conector atx vamos a medir 3.3 voltios vale entonces ahora va va a ser en 3.3 3.3 cuesta por uno porque son 3.3 voltios entonces no hay problema y listo antes de la sonda saben que coloquen el multímetro no como es una línea continua en el tiempo siempre hacer una línea una línea después cuando midan otras cosas una onda seno en el dal o otra cosa ahí sí ya 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 tú vas a ver los cambios ahora pues ya conecten entonces el multímetro bien el multímetro 3.3 bueno listo ya vemos un milímetro vemos osciloscopio y vemos el conector atx para el adaptador atx vale vamos a hacer la última práctica entonces la última práctica ya desconecten todo si notan su conector atx tiene unos voltajes negativos porque el conector atx tiene voltajes negativos se acuerdan si miran a mano izquierda el primero dice menos 12 voltios cierto como dice menos 12 voltios la sonda de osciloscopio debería estar en factor de multiplicación por 10 listo y ahora coloque entonces qué pasa en el computador vamos al computador y en el computador está si está 11.9 no bien en el computador entonces vamos a colocar canal 1 cierto nuevamente como habíamos hecho antes factor de multiplicación por 10 con el último que entonces ya vamos a hardware y vamos a medir ahora que 3 menos 3.3 voltios ahí no a no y no tiene el de menos están listos vale le hicimos toda la todo el recorrido completo vale quisiera medir de pronto el de corriente a ver desenergicemos desconecten las ondas adaptador atx van a alimentar el circuito que amplifica la corriente con cuántos si era con era era el color amarillo entonces en el adaptador atx que tienes tienes 12 voltios